¿Qué es la Oficina Nacional de Meteorología? Estar muy pendiente a las informaciones que sirve la Oficina Nacional de Meteorología. Este es un evento que está enfilado hacia nuestro país y ya las bandas nudosas del mismo penetraron desde esta madrugada a parte del territorio dominicano. Tenemos ya inundaciones urbanas en el Distrito Nacional y en otras provincias. La milimetría de lluvia asociada a este evento, según las proyecciones de la ONAM, podría alcanzar en algunos puntos más de 300 milímetros. Por lo que le pido nueva vez a la población no descuidarse, acceder a las evacuaciones que ordenó el Centro de Operaciones de Emergencia desde hace 48 horas, mediante un boletín operativo, el número uno, en las provincias, bajo alerta roja y amarilla, en los lugares que por tradición ocurren este tipo de situaciones. La defensa civil, con el concurso de otras instituciones, deben proceder a hacer las evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio ordenada por este Centro de Operaciones de Emergencia, de conformidad con lo que establece la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo y nuestro manual de organización. Son proyecciones que se han venido cumpliendo minuto a minuto y nosotros, y vuelvo y les repito a la población, no deben de descuidarse. No se puede negar, primero nosotros actuamos apegados a la ley, le conversamos, le tratamos de convencer, pero la ley también faculta a las instituciones a preservar la vida a ellos, aún en contra de su voluntad. El protocolo sí se establece que se le hace un perímetro de seguridad por parte de la Policía Nacional con el concurso de la Fuerza Armada, pero deben proceder a hacer las evacuaciones y si no quieren salir, salen. Un momentito, vamos en orden, por favor. Vamos ya con tu pregunta, el del poliché rojo, que lo estoy viendo donde está la cara, pero bueno, contigo primero. Los lugares que por tradición ocurren este tipo de situaciones. En toda la provincia del país tenemos lugares vulnerables y las instituciones las conocen, los mismos ciudadanos. Y otra cosa que quiero señalar, el primer principio de gestión de riesgo es la autoevacuación. Usted, si sabe que está en peligro, no debe esperar que alguna autoridad vaya a sacar. Si usted tiene algún tipo de situación de que necesita ayuda, 809-773-4447, mi celular, lo doy públicamente, pero también está el 911, está el 802-472-0909, que es el del COE. Hay una aplicación que se llama Alerta COE, que a usted, cuando se georeferencia, lo ubica al albergue oficial más cercano. No hay excusa para que ocurran situaciones acá en el país, desde gracia que no sea por una imprudencia cometida por un ciudadano, porque desde hace más de 48 horas se emitieron las alertas correspondientes y de un alto nivel. Así es que no queremos personas fallecidas por negligencia ni de autoridad, pero mucho menos por inobservancia del ciudadano. Inundaciones urbanas, mientras tanto, hemos recibido, pero ustedes saben que va a continuar la lluvia por lo menos 48 horas. Quizá a partir del jueves empiece a mejorar, pero igual la atmósfera queda inestable y los suelos saturados, las precipitaciones que ocurren, van a seguir generando situaciones. Entonces, hay que estar con testes con los lineamientos de este centro de operación de emergencia y con las informaciones servidas por el organismo oficial para estos fines, que es la Oficina Nacional de Meteorología, que informa a la ciudadanía, pero también emite informaciones al COE que le permite actuar en consecuencia. Bien. Bien. En este momento no tengo esa cifra. No sé si la Defensa Civil tiene alguna información. No tiene ninguna información la Defensa Civil. Ellos estarán, ya ustedes están en los lugares, en los lugares, hablando con los ciudadanos para que procedan a hacer esas evacuaciones. El nivel de alerta que estamos, señores, son 24 provincias en rojo y 8 en amarilla. Se supone que en alerta roja la población toda que está en estado de vulnerabilidad debe estar en un lugar seguro. Y en amarilla se inician las evacuaciones. Eso significa que todo el mundo debe estar en un lugar seguro. Vamos contigo de nuevo. ¿Cómo así? No, pero ven acá, amigo. Pero estamos ahora mismo en una alerta roja aquí. Bueno, pero quien sea que esté promoviendo eso, no es correcto. No es correcto. Estamos en un nivel de alerta roja y un decreto donde dice que la persona tiene que estar en su casa después del mediodía y que no hay trabajo ni nada de eso. Es decir, que si era de una manera desafinada convocar a un partido de voleibol o de lo que sea en medio de una alerta roja, producto de un evento como este. Bueno, yo entiendo que a las cuatro no debería jugar nadie. Debería estar en un lugar seguro. ¿Vamos? No, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es que en alerta roja, un evento que va a empatar el país en las próximas horas y cuyos campos nubosos están penetrando desde la madrugada, provocando inundaciones, no podemos exponer a la población a que se desplace a ver un partido de quien sea. Es que las instrucciones que ha dado el centro de operación de emergencia, todo el mundo tiene que permanecer en su casa después del mediodía. Esas son las instrucciones que yo estoy dando. Y perdónenme que hable en primera persona. El centro de operación de emergencia instruye a la población en el sentido general a estar en su casa a partir del mediodía. ¿Algo? Mire, yo no voy a entrar en ese tipo de detalle. Ya yo digo que acabo de dar las instrucciones. No voy a entrar en detalle. Todo el mundo tiene que estar en su casa después del mediodía, en las provincias donde están bajo alentas y en el país completo. Tenemos el impacto de un evento en horas y cuyos campos nubosos están provocando inundaciones. ¿Qué vamos a querer? ¿Qué vamos a querer provocar situaciones encima de eso? No estoy de acuerdo. E intruyo de que no se puede hacer. Gracias, muchis. Yo le puedo leer todas las provincias que están en rojo. Con mucho gusto. Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bajo Orujo, Elías Piña, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Monseñor Noel, Ato Mayor, El Ceibo y Samaná. En amarilla, Dajabón, Monte Cristi, Hermana Mirabal, Espaillá, Santiago Rodríguez, Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde. Se escuchó fuerte. Esas son las provincias en alerta, todo el país. Gracias por venir. Fuerte abrazo. Y recuerden ustedes, cuidarse, que ustedes se exponen mucho. Y yo lo necesito para que mi trabajo sea funcional. Muchísimas gracias al Mayor General Juan Manuel Méndez García, a las instituciones acá presentes, a ustedes y también al... Bueno, ya estábamos mirando el Centro de Operaciones de Emergencia. Lo que se refería al director del COE, vamos a ponerlo, hicimos referencia a esto. Es a esta imagen que van a ver de las competencias que tienen. Y hay un horario esta tarde a las 4 en el Estadio Olímpico de las Reinas del Caribe. Y eso está en su cuenta. Entonces, a mí me extrañó mucho. Esta mañana alguien me lo compartió. De hecho, hace un momento tenían todavía esa competencia en vivo. Sí, a las 2 en el Estadio Olímpico, pero ahí está. Vamos a ver los horarios. No me lo hacen como un flash. Así, pim, pam, se fue. Miren ustedes ahí los horarios. Entonces, esas 16 horas es las 4 de la tarde, que es República Dominicana. A esa hora, no puede ser. No puede ser. O sea, es que eso no tiene como mucho sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Creo que deben revisar esta medida. De hecho, todavía a las 2 de la tarde. Tampoco. Es que las calles no están para eso. Yo vi ahorita que pusieron, ellos tienen ahí en esa misma cuenta que yo le compartí a nuestro equipo, algunas imágenes del juego que estaba como en vivo, que estaban calentando, que no sé qué. Pero, oh, Dios. Y la gente que es de los Ignacios, que está diciendo que, ah, que abierto. ¿Qué es eso? Y los de la, que están abiertos, sí, en horario regular. Eso es hasta, es todas las horas. No, regular, no, hermano, hasta las 12. Eso tienen que revisarlo. Yo creo que sí, que hay que hacer revisión. Sobre todo, no es porque, bueno, el que va seguro. Bien, pero es que hay empleados que tienen que trasladarse de zonas distantes. La gente también de, de la Bienal, que revisen ese horario de mañana porque es que eso no tiene sentido. Ah, que eso es bien, que eso yo cuando. No, es que tenemos, señor, ustedes no saben lo que viene. Esto es la gente que lo está cogiendo como, no, no puede ser. Entonces, me parece muy bien ese llamado y evidentemente en qué está de acuerdo. Y usen el sentido común. Que es un sentido que dicen que es escaso. Eso no lo venden, pero, ajá. ¿Cómo que está tarde? No hay posibilidad. Ustedes no ven lo que ya está pasando con la lluvia. Y es pensando sobre todo en la gente que se tiene que trasladar. Porque siempre hay que tener ahí una logística. Bueno, evidentemente le ponen un poco más de trabajo y de esfuerzo a las autoridades. Público y privado, sector público y privado. Atendiendo, por supuesto, aquellas cosas que son esenciales. Usted dice, bueno, los médicos, las enfermeras, los medios de comunicación, los policías, los militares, los organismos de defensa civil, los voluntarios, la gente que está trabajando, los bomberos, la defensa civil. Entonces, gente necesaria. Pero las demás personas que no estén haciendo nada, esto no es para pasear y estar en el medio y estar generando líos. Tenemos una situación que todo el mundo, y la proyección internacional es que tendremos mucha agua en el territorio. Esa es. Nada más hay que ver que esto que estamos mirando ahora es el aperitivo. No es para asustar a nadie, ni para que nadie se angustie, ni para que le dé dolor de estómago. Es para que nadie muera en la víspera. Ni durante. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Tenemos todavía un poquito más. Creo que no llegamos a contar todos los planes de contenido hoy. Hemos tenido la suerte y la buena coincidencia de que estaba la rueda de prensa en vivo y ahí pudieron ustedes ver al momento, porque para eso estamos. Esta es una ventana de servicio en una temporada como esta. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.